¿Sabías que en MiArgentina podés ver documentación de tus hijas e hijos menores? Ya podés ver su certificado de vacunación COVID-19, certificado único de discapacidad y su pase libre multimodal, válido solo para la provincia de Buenos Aires. Primero, ingresá en la app. Es necesario que cuentes con tu identidad validada. Selecciona el menú superior izquierdo y después la opción Hijos e hijas asociados. Presiona el botón Asociar un hijo o hija. Ingresá su número de DNI para que verifiquemos la relación con RENAPER. Hace clic en Guardar datos. Ingresá en Ver hijos e hijas asociados para acceder al documento que necesites. Si tenés alguna duda, comunicate con nuestra mesa de ayuda. argentina.gov.ar barra mi argentina barra mesa de ayuda. Mi Argentina. Primero la gente. Jefatura de Gabinete de Ministros. Secretaría de Innovación Tecnológica del Sector Público.